Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mac y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo, que es... Dragon Quest 9, centígras del firmamento, y lo dejamos justamente por aquí. Lo siento, es que no me puedo dejar de reír. He hecho el casco limoso, de acuerdo, para QWERTY, y me cago en la puta. Y he creado la limomáscara. He creado también la gema fiera, que me da 8 más de ataque, ¿vale? Incrementa el ataque un poco. Y bueno, ya os enseñaré cómo la he hecho. He utilizado algunos objetos. Primero he creado un anillo de fuerza, y después he utilizado algunos objetos bastante útiles. Y ahora vamos a explorar un poco la zona, y os enseñaré más que nada a obtener objetos que hay por aquí, y algunos son muy muy interesantes. Vale, está la carpa. Así que, eso. Vamos a poner la velocidad de doble, y vamos a ver qué hay por aquí. Y os digo en un par de cositas que hay, y acabamos rápidamente. Y eso, no tengo mucho dinero, así que no he podido comprarme casi nada. Yo creía que tenía un montón de pasta, y al final no. Al final no. Bueno, vale, si subimos por aquí... Bueno, vamos a enfrentarnos contra alguien. Vale, vamos a tranquilar a estas putugas. A ver... Vale, a Cuerti me he subido un nivel y he aprendido ya multipuñetazos. Lo voy a enseñar, me encanta multipuñetazos. Es bastante más poderoso, y lo bueno es que no gasta PM. Y hace mucho daño, como bien digo. Muchísimo daño. Ahora lo veremos. ¡Hace pa, 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 pa! ¡Dios! Y suele golpear cuatro veces. Esto para jefes va a estar bastante bien. Y eso, causa muchísimo daño. Me encanta. Causa... Si golpea a todos casi sesenta y pico, setenta, ochenta de daño. Está muy, muy bien. Y yo creo que mentalizado va a sacar una burrada. Porque golpea casi siempre cuatro veces, algunas tres. Y es un poco putada. Vale, por aquí. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí todo volteando. Y encontraremos una cascada. ¡Me caguen! ¡Gatos! A ver, bueno, esto es mejor... Bueno, esto es mejor... Que utilice con QWERTY oceólica. Y con los otros ataques. Porque más o menos nos matamos fácil. Y bueno, ahora sacamos bastante más con SWORD. ¡Mine explosión! ¡Hijo de perra! Venga, a tomar por culo. Y eso. Necesito un poco de pasta. Vale, y por aquí, como veis, podemos coger Corindón. Que es bastante bueno. Con esto me he hecho... Me he hecho el objeto. Este de... Gema Fiera, ¿vale? Con Corindón. Está muy bien. Podéis farmearlo aquí. Está bastante fácil. Y siempre hay uno por aquí metido. Así que... Id cogiéndolo casi siempre. Porque siempre hay uno metido en la cascadita. Y bueno... Es muy útil. Como digo, muy muy útil. Y podéis hacer cosas bastante interesantes... Con él. Vale, ahora vamos por aquí abajo. Y así también os puedo enseñar un poco los enemigos que hay. Porque hay enemigos bastante chulos ya. ¡Uh! Cuidado. Y por aquí creo que no hay nada ya. Por si te metes por ahí tampoco hay nada. Vale. Cuerti, Oceónica. Solamente a dos. ¡Shit! Bueno. Quita un poco más. Y Cuerti, no sé por qué, cada vez tiene más defensa. Más defensa. Su habilidad está cada vez... Su golpe de gracia cada vez lo tiene más. No sé por qué es. Ciertamente. Pero bueno. No me sirve para mucho. Así que... Hasta luego. Ya. Vamos por aquí. Arribajo. Y aquí también habrán un par de cosas que podréis ver. ¡Uh! Vale. ¿Dónde están los enemigos? Que quiero que veáis. Que son como una especie de... Estos. Estos. Son como una especie de anticuetos o algo así se decían. Anticuecano. Bueno. Muy fácil de decir. Y eso. Dan mucha experiencia y pueden llamar a sus amigos. Lo malo de estos enemigos es que pueden llamar... ¡Uh! Tenemos muerte. ¿Cuándo lo he conseguido? Bueno. Pueden llamar a más amigos y además pueden... Ah... Pueden echarnos para atrás. No sé si me entendéis. No creo porque lo he explicado fatal. Bueno. Pide refuerzos como bien digo. Pero pueden hacer la habilidad. Y atacan dos veces. Esto también es una putada. Lo he matado. Flipas. Lo he matado de un golpe. Con la muerte. No suele acertar tampoco mucho muerte. ¡Dios! Cuánto crítico. Venga fuera. Y eso. Vamos al ataque. ¡Uh! Vale. Ya no hace falta con más. Hay una especie de... También piedra gigante. Con forma de cara. Es bastante epic. Y... Bueno. No necesitamos nada más. Por ahora. Y nos vamos a ir. Ah... Vale. Voy a enseñaros un par de cosas más que podéis ver por aquí. Estos enemigos son fortísimos. Los... Estos. Los... Que tenéis que esquivar. Lo que estamos esquivando ahora mismo. Venga ya. Y hay limos. Estos limos se pueden convertir. Son limos diferentes porque se pueden convertir ya en... Mierda que lo van a hacer. Se pueden convertir como bien digo en limo rey metálico. Que es bastante poderoso ya. Muy muy poderoso ciertamente. Vale. Fuera. Perfecto. Y eso. Fuerte otra oceólica. Que también es gratis la oceólica. Y quizás que te flipas. Sí, sí, sí. Ya no tienes nada que hacer. Hasta luego. Uh. Sobrevivido. I can believe it. Vale. Eso es. No he saltado nada. Qué putada. Mira. Aquí hay. Vale. Aquí hay despertadera. Están por aquí. Por esta roca. Podéis cogerlas. Pero suelen haber en todo este sitio. ¿Vale? Es lo que quería enseñaros. Suelen haber todo por aquí. Puede haber algunas. Y bueno. Sí. Vamos por aquí. Aquí no me salió nada. No sé si es algo para dentro de poco. Mira. Sí. Despertaderas. ¿No? No. Adormidera. Aquí hay adormideras. Y allí despertaderas. Jeje. Ay. La verdad es que el truquito este de palabras mola. Que te cagas. ¡Dios! En serio. Por la noche se vuelven súper feroces estos bichos. Vale. Y han dejado de perseguirnos. Aquí es otro sitio. Que he visitado sin querer. Y he cogido todas las listas de objetos. Y toda la pesca. Y por aquí. Si vamos por aquí. Pam, pam, pam. Encontraremos un árbol. ¡Oh! Estos no me habían salido aún. Uf, uf, uf. Estos parecen duros. Un golem de piedra. Van a atacar fuertemente. A ver si matamos a uno. Con muerte. Y candela. Vas a realizar. Vamos a realizar esto cada prodigiosa. Porque aún no la hemos visto. Yo flipo. Tienen un montón de defensa estos bichos. Madre mía. ¡No! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Dios! Quitan lo suyo. Los muy cabrones. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer. Multipuñetazo. A ver si quito un poco más. Y Thea va a realizar. Bueno. Vamos a curarnos. Semicuración. A Thea. Porque tiene poquita vida. Y... Ataque normal. ¡Multipuñetazo! Quita mucho. Me gusta. ¡Ay! Joder. 35. ¡Ah! Bloqueo de mierda. ¡Venga ya! Es imposible saber esto. Venga. Vamos a matarlo rápido. ¡Mátalo! ¡Hostia! Tiene un montón de defensa. 18. Joder. Quitan también lo suyo. ¿Pero esto qué es? Están súper rotos. Venga, crítico. Fiesta. 300 monedas. Y eso. Está bastante bien para... Eso. Curaros. Venga, rápido. ¡Ja, ja! Puto slim. ¡Oh! Mira. Estos pueden crear un limo metálico a la primera. Vamos a hacer multipuñetazo. Joder. Y ataque. Tiene un limo metálico. Como fliba. ¡Pa, pa, 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 pa! Bastante bueno, tío. Es que es buenísimo este ataque. Y más uno contra uno. Uno contra uno es letal. Esta habilidad. Ah, bueno. ¿Qué ha dicho? ¿Ha hecho dos solo? Me ha quedado muy flipado. Vale. Así también vemos todos los enemigos. Y aquí, en esto, suelen haber plumas de pájaro. Por aquí. Plumas emplumadas. Hostia, estos son bastante duros. Suelen aparecer de uno en uno estos bichos. Son bastante jodidos. La verdad. En mucha vida. Y pueden hacer las debilitaciones y tonterías de esas. Joder, tío. Es que es una brutalidad lo que quita esa mierda. Me encanta esta habilidad. Multipuñetazo. Contra jefes. Es que va a ir. Va a ir. Que flipas. Vale. Y yo creo que ya no hay nada más para ver. Vale. Hay este par de sitios. También a dormir. ¡Oh! Hierro. ¡Uh! Fragmento de mineral de platino. Podemos hacernos las espadas de platino. Esto no lo había visto. No sé por qué no lo había visto. Pero no lo había visto. Así que voy a farmear algunas cosas para hacerme armas de platino. A ver. Tea. Vamos a atacar. Aunque no sé si puedo hacérmelas. Claro. Seguramente me haré solo las armas de platino. Porque son bastante poderosas. ¡Ah! Hostia. Me quito un huevo. Vale. Fuera. Habilitación. Tranquilo que no me afectará más. Vale. Vamos a tope. Y eso. Voy a farmear un poco de aquí de platino. Porque me vendrá de perlas. Y eso. Volveremos cuando tenga un poco más. Hasta ahora. Bueno amigos. Estamos aquí otra vez en las chungueras. Me he hecho solo una espada de platino para sword. ¿Vale? Y paso. Tienen que... Bueno. Tenemos que esperarnos un poco a que la beta se abra de nuevo para el platino. ¿Vale? Pero tampoco pasa nada porque el platino está... Es una cosa bastante fácil de obtener. ¿Vale? Que es justamente ahí. Y ahora vamos a irnos aquí abajo. Bajo de las chungueras. ¿Vale? ¡Ay! Y vamos a ir al... A luchar. Bueno. No sé si os acordabais que uno vendió un higo a un tipo. ¿De acuerdo? Y está justamente arriba. Ahora tenemos que ir donde estaba en el mapa. ¿Vale? Y eso. Tenemos que... Tenemos que ir rápidamente. Estos enemigos quitan mucha vida, la verdad. Un montón. No es mal que tenemos la velocidad doble que ahora me pondré. Pero bueno. ¡Ay! Jeje. Ahí estamos. 70 de vida. Quita ya a Candela. Y no tiene la mejor arma. ¡Madre mía! Vale. Y vamos a esquivar todos los enemigos. Este me lo he comido, por desgracia. Me ha troleado otra vez el mando. Yendo para abajo. Muy bien. Y es por aquí. ¿Vale? Y ahora es a la derecha por arriba. ¿Vale? Ahora mismo lo veréis. Es bastante fácil. En la estepa solitaria. Arriba hay una entrada a lo que viene a ser las... Algo parecido a Cere. No sé si os acordáis. Pero no sé exactamente cómo se llamaba el sitio. Pero eso. Es bastante interesante. Vamos a ir. Es aquí arriba justamente. Pasamos de todos. Y vale. Esta es la estepa. Aquí podemos dormir y todo esto. No sé si este... Mira. ¡Madre mía! Igual que abandonar esta tontería de estatua de irme a otro lado. Este creo que es el que... Ah, no. El macizo de Cere. Vale. Este es otro que conocíamos. No me acuerdo. Vale. Vamos aquí. Y no hay nada. Bueno. Vamos a romper algo. Seguramente habrá cosas interesantes. No. Cuatro cositas chungas. Y bueno. Aquí creo que había una arma. Que es la... Objetos. Recetas. Aquí era báculo de ira divina. Báculo de justicia. Y pilar de fuerza. ¿Vale? Garras sacras. Un abanico de ventolera. Y un abanico de un acanado. Vale. Ya podemos hacer esas cositas. Que son abanicos. Y las garras. Que no nos interesan para nada. Pero vale. Mira. ¡Piu! 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 ¡Madre mía! Vale. Y ahora vamos a continuar por aquí. Aquí habrá una mini medalla. Si mal no recuerdo. Hay una mini medalla. Arena de gato. Y cuatro cositas más. Pero aquí vamos a hacer una misión secundaria. Bueno, aceptarla. Vive una naturalidad con guardabosques. El guardabosque se puede convertir solo en un corazón piedoso tiene. Si domina la habilidad piedad y apaciguamiento con el mismo corazón de los monstruos, comunicarse podrá. Viajero huele a ciudad. ¿El camino es de guardabosques? ¿Quiere seguir a alguien tan alejado de la ciudad como usted? Sí. Que así sea. En bold me llamo con una verdadera guardabosque soy. Sin el conocimiento de lo salvaje, en guardabosques convertiré posible no es. Un pequeño desafío le propongo. Daga venenosa su amiga es para con tres quimeras engañosas acabar. Úsela. Si sus cuerpos, el último niento arrancan, debe solo con el veneno. Su vocación no importa. Con una hoja corta de daga venenosa utilizar debe. Con el valor de poder hacerlo se siente viajero. Vale. Tenemos que matarla con una daga venenosa que se vende, se puede vender en posteriores ciudades que hemos visitado. Eso, la compráis, matáis, les hacéis un poco de daño y el veneno las puede matar fácilmente. ¿Vale? Bueno, suerte examina la piedra, lo que antes usted ve es orba del necio anciano del nombre Vitruvio. Que sea eterno testamento de todo lo que conocíeme. Vale. Estos enemigos son bastante poderosos, no son nada en el otro mundo y esto es una roca de estas. Vale. Vamos a por él. Y son dos, dos rocazas. Dios. Vale. Una oceólica. A uno solo, entonces la veré hecho un multipuñetazo mejor. Vale. Y vamos a poner a velocidad doble otra vez. Porque estos enemigos son muy fáciles y así podemos hacer todo este sitio en un capítulo. Vale. Mátalo ahí. Perfecto. Quita mucha vida de candela, en serio. Muchísima vida. Vamos a investigar toda la zona. Como veis, por aquí no hay nada. Y ahora sí, nos vamos a ir por aquí. Bueno, no, no, no. Un segundo. Un segundo. Que antes tengo que ver por aquí. No sea que... Lo sabía. Vamos a cogerlo. Vale. Aquí estaba la mini medalla. Ya tenemos una mini medalla que es la única que queríamos. Así que eso. Mejor que nada. Vale. Ahora sí. Venga. Matando. Piñón. ¡Ay! Madre mía. Ya no quita nada. Pero bueno. Es curandera. Tampoco le vamos a pedir que quite mucho. Vale. Yendo por aquí. Y vamos a irnos. Vale. Perfecto. Vamos a romper todo. 120 monedas. Aquí vamos a trepar. Y a coger esto que será resurre roca. Ya tenemos dos resurre rocas. Estos son enemigos metálicos, pero no dan la experiencia. Y la otra es la cara que os comenté. Que es una cara que flipas. Y eso. Voy a reventarlo, ¿no? Uh. Solo ha atacado uno. Qué raro. ¡Oh! Preparado. Con mi bloqueo del 1%. ¡Bien! ¡No ataques! ¡No! Dios. Quita un montón de vida esta roca. Cuidado un poco. Pero ya veis que los matamos muy fáciles. Y eso. A continuar. Aquí no hay nada. Pasamos de nuevo. Y tenemos que ir subiendo para arriba antes de adentrarnos un poco más. ¿Vale? Aquí no hay nada. Son joder. Quimeras, en serio. ¡Quimeras, please! Vale. Vamos a atacar a Quimera... ¿Quimera qué? Quimera engañosa. Eh. No me engañas. Hemos esquivado lo último. ¡Qué puta! Vale. Muerto. Pam, 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 pam. Vale. Perfecto. 252 monedas. Y continuamos. Vamos por aquí. A coger este. Simiente de pericia. Era una que nos hacía falta. ¡Ah! Casi lo esquivó. Y ahora vamos a irnos otra vez. 15 de vida, tío. Vamos a continuar otra vez, como digo. Por aquí arriba. Y ahora tenemos que subir y bajar. Que es por aquí. Podemos pasar poco a poco. Y... No. No. Estaba bloqueando la salida. La muy puta. ¡Quimera! Vale. A tope. Ningún daño. Tío, o sea, que aquí... Que le quite 15 a Thea y a... Y a Candela nada. Me da un poco de qué pensar, la verdad. Vale. Por aquí. ¡Uh! Un árbol. Aquí no hay nada. Continuamos. Continuamos. Y subimos. Vale. Creo que no es aquí donde tenemos que ir. ¿O sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. Peculiar. Vale. Vamos por aquí. Primero. Me ha pillado. Me ha pillado. Joder. Tendría que curar a Thea. Sí. Voy a curarla ahora mismo. Porque pueden matármela en nada. Voy a curar a todo el grupo. Mejor. Incluso. Está. Que es súper rápido. Súper easy. ¡Uh! Vale. Por aquí. Vale. Por aquí parece que teníamos que ir sí o sí. ¿O no? No. Arena de gato. Sí. Perfecto. Arena de gato. Y creo que ya hemos acabado con todos los cofres de la zona. ¿Vale? Así que podemos continuar. Por aquí. Ahora por arriba. Y como digo. Ya podemos continuar. Perfecto. A ver qué hay aquí. No. Vamos a investigar arriba otra vez. A ver si por algo nos... Bueno. Vemos otro cofre. Me he encontrado un árbol. Pa, 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 pa. Vale. Muerto. Quinte de vida. Quita. Joder. Vamos. Matos. Ah, no lo matas. Vale. Pero no lo mato en un golpe. Perfecto. Subimos otra vez. ¡Uh! Bien. ¡Oh! Había otro. Otra mini medalla. No sabía que había dos mini medallas. Bueno. Esquive. ¡Oh! Ha pillado por detrás. Joder. Pues te vas a llevar una... Te vas a llevar una que parecen dos. Y aquí abre un jefe bastante poderoso. Pero sus ataques... Solo tiene ataques físicos. Se sube la defensa y... La defensa mágica. Pero no es nada del otro mundo. Vamos a atacar rápido todo seguido. Y lo mataremos seguro. Es bastante más fácil de lo que palenta. Vale. Es por aquí. ¡Ah! Gólem de piedra. Este gólem ya estaba ahí fuera. Ya hemos luchado contra él. ¡Joder! ¡Cuánta vida! Oh. Has cagado tu último turno. Adiós. Jeje. ¡Venga, adiós! ¡Uh! Una estatua peculiar de una persona. Como veis hay estatua de personas y son bastante raras. ¡Ay, mía, tío! ¡Ah! O teórica. Quería hacerle otra cosa. Pero vale. ¡Papapapapapapapapam! Bueno, a Candela. A Candela es un muro. En serio. Es un puto muro. Da miedo la defensa que tiene Candela. ¡Oh! Vamos a ver eso. Por último. ¡Buah! Vale. Vamos a hacer... Es que no quiero gastar para heladas, pero vale. Vamos a hacerla. Y seguramente le quitaremos un trillonazo de vida. Y Candela... Vamos a hacer muerte a este. Venga. Vale. Perfecto. ¡Vamos! Muere. Y helada... Ah, se lo carga a Candela. Fácil. ¡Oh! ¡Jeje! Es como dar un puñetazo a una pared. Esto. A ver. Mi nombre es Vitruvio. Paladín de Cincel. Escultor de incontables estatuas. Pero el tempo no perdona. Y temo que a poco tardar dejaré este valle de lágrimas. Las esculturas que dan en este de matrimonio será mi última obra. Vamos a luchar contra el último. Venga. Mira que eres pesado, ¿eh? Venga. Venga, Candela quita más o menos lo mismo. Pero está muy bien el ataque múltiple este, ¿eh? Muy, muy, pero que muy bien. Nada. Pasamos. ¡Ah! Vale. A salir. ¡Ah! ¡Venga ya! Venga, que no pude hacer nada contra mí. ¡Venga ya! Ya tengo que huir, sí o sí. Venga. ¡Gracias! ¡Oh! Mala suerte. No, atacan de repente. ¡No! ¡Puñetazo, tío! Puede ser más hardcore. ¡No! Esto quita mucha vida. ¡Uf! Menos mal que no me ha matado la Thea. ¡Tío! No. Ya me están tocando los cojones un poco. Madre mía. Ahora que huir, sí o sí. Madre mía. Bueno, vamos a curarnos otra vez. Casi me matan. Vale, fuera. Y a ver qué hay por aquí. No hay nada. ¡Oh! Vale, bien. Bien, ya hemos salido. ¡Uf! ¡Uf! Que ya llegamos. Qué rápido, qué largo que era esto. Hostia, hay un niño aquí. No, no. Por shopiú. Shopiú, por cansancio. Mazmorras, desiertos, des profundidades, tú y los lugares he explorado. ¿Será que este lugar donde muera? ¡Oh, ángelo de la guarda! ¡Dolce compañía! Escucha la mía, oración. ¡Tráeme una medicina especial! Yo creo que tengo una medicina especial por ahí. Si no, mala suerte. A ver. No, no tengo una medicina especial por ahí. Mala suerte, chiquillo. Te lo traeré más tarde. ¡Uh! Aceite de sapo. Vene, vene. Vale. He aquí mi sepulcro. En lugar de mi entierro, reposo. Aquí ya seré. Prepertuidad. ¡Dios! Bien amado y perdido. Pasado. Vale. Y esto es igual que Cere, como veis. Igualísimo que Cere. Igual que Cere. Pero de roca. No sé qué significa. No sé exactamente qué significa este sitio. Ciertamente. Pero eso. No podemos entrar a ningún sitio. Solo tenemos que dar la vuelta. Y habrá aquí un limo. Si mal no recuerdo. Aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Venga ya. Hasta tiene grabados y todo. Pero ¿qué pasa en este pueblo, tú? Alguien se ha tomado muy a piedra. Lo que convertirlo todo en piedra. Un momento, suor. He tenido una revelación. No hemos visto todo lo de antes del lado. Estuvimos en un sitio parecido a este, tú. Un sitio de albolaco. Un albolaco tremendo en la mitad del pueblo. Ya no sé. Vale. Este es el bicho. Cuando hablemos con él, pues aparecerá el jefe fuera. Así que lo vamos a seguir dejando por aquí. Porque ya llevamos veintipico minutos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el canal, suscríbanos a like, suscríbanos a suscribiros. Y en el siguiente campesino, pues mataremos a este jefe. Adiós. Adiós.